Bueno, ya sé que estamos en el 2023, pero recuerdo perfectamente que el 2022 estuvo marcado por el titular que era La realeza son racistas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo la prensa puso ese título tras una entrevista que dio Meghan y Harry a Oprah? Todos la recordamos la entrevista, aquí está la entrevista. Harry ha escrito un libro en el que está dando muchas entrevistas y en esta entrevista le hacen la pregunta y miren lo que responde. Me parece súper injusto que han dejado tanto tiempo que el mundo pensara que la realeza son unos racistas si realmente no lo pensaban así. Si realmente fue un malentendido o si realmente la prensa fue quien dijo que eran unos racistas, ¿por qué han dejado tanto tiempo que pase? Si esa fue la cosa que más daño le hizo a la realeza. Él dice, primero, que Meghan nunca dijo que eran racistas. Y sí, Meghan nunca dijo la palabra son racistas. Dijo un comentario que se entiende que es de alguien que es racista. Entonces, Harry dice no. Hay una diferencia entre quien es racista y quien es... ¿Qué quiere decir eso? Una persona que es como un poco ignorante de algo. O sea, como que no es parte de su cultura y no sabe. Una tía mía, en el pueblo toda la vida, no he visto la televisión. Entonces, de repente llega alguien con una pareja de dos colores diferentes o algo y pregunta a la tía. Oye, ¿y los niños de qué color sale? Como una cosa ignorante. Pero que no es racismo, es ignorancia. I don't know. I don't know. O sea, que hay gente que por ignorancia dice comentarios que son racistas. Sí, toda la vida ha pasado. Pero, ¿ellos realmente, cuando dieron la entrevista, estaban jugando con eso? ¿O estaban diciendo claramente que la realeza había sido racista? ¿Que habían discriminado a Meghan por su color? O sea, no sé. Yo estoy en shock. O sea, estoy completamente en shock. Madre, el agua, hombre. Mi madre con el agua. Hombre. Yo estoy completamente en shock porque siento que es injusto que hayan jugado esa carta y ahora hagan entender como que no, que ellos nunca dijeron eso. Que no, que la realeza no es racista. No sé qué opinan. Opinen, se les quiere. Sí, aquí sigo, aquí sigo.